comamos y bebamos que mañana moriremos. Te sorprende estas palabras o esta invitación que acabas de escuchar de mi parte y mucho más sorprenderá a algunos si les dijera que la frase es aludida dos veces en la santa biblia, si en isaías capítulo 22 verso 13 y luego es utilizada por el apóstol pablo 800 años aproximadamente en primera de corintios capítulo 15 verso 32 y fue utilizada y enseñada por el filósofo griego epicúreo quien vivió y la enseñó en el año 230 antes de cristo en isaías está dirigiéndose a jerusalén a la nación a la que dios llama el valle de la visión se le ha profetizado o advertido de una amenaza la invasión asiria los asirios acaban de invadir y destruir el reino del norte y ahora vienen por jerusalén lo que implica una invasión trae la violación sexual trae la esclavitud trae el robo de los alimentos trae la incorporación forzada a su ejército y por ende trae muchas muertes. Ezequías estaba de rey de turno tomó precauciones sin contar o consultar la ayuda de dios acabó un túnel de mil setecientos metros desde jión hasta siloé aparon las fuentes de las manos de los manantiales de agua para que los asirios no las descubrieran y así ellos pudieran sustentarse de ellas tumbaron algunas de las casas y con este material utilizaron para reforzar la muralla escondieron la provisión de víveres esto lo podemos leer en isaías capítulo 22 verso 11 no buscaron a dios como su ayudador como su guía como su protección ni su fortaleza hicieron de todo pero no miraron ni incluyeron a dios la confianza fue puesta en su propia habilidad el profeta los confronta por esto por no haber mirado a dios isaías 22 12 el señor los llamó al luto a la calvicie a ceñirse de cilicio a meditar y ayunar nunca dios está en contra de que actuemos y gestionemos en pro de salir de un momento de crisis o un problema el problema radica en que ellos invocaron primero a apelaron primero a sus fuerzas a sus recursos antes que a la voluntad y a los designios de dios confiaron en su propia capacidad ahora regresemos a la frase comamos y bebamos que mañana moriremos esta frase es una frente a dios es una burla frontal al llamamiento que él les hacía en una situación difícil él los llamaba a meditar reflexionar orar ayunar en medio del peligro pero ellos optan por responder de esta manera en medio del peligro de cada situación difícil que vive el ser humano como la enfermedad el sufrimiento la pobreza la persecución la aflicción el luto etc dios llama primeramente a un arrepentimiento ellos optaron por evadirle nos debiera más bien todo este tipo de condiciones de inclinarnos a buscar su propósito el cual preguntarnos por qué dios permite esta situación dios nos quiere guiar él quiere transformar nuestra vida no sólo nuestra vida física emocional espiritual aún forzar o forjar nuestro destino final quería llevarnos a la meditación y a la humillación más bien ellos de manera ignorante le aplicaron jocosidad expresaron comamos bebamos mañana moriremos como resultado de lo infectado y lleno que está nuestro corazón de hedonismo una búsqueda insaciable del placer y el disfrute sin medir las consecuencias personalmente me aterro que estas palabras en el texto bíblico se vivieron 750 años antes de cristo nacer y hoy más de 2000 años después de que cristo caminó en esta tierra todavía todos los días se ha vuelto una canción diaria comamos bebamos farriemos disfrutemos droguémonos de una manera como si esto se fuera a acabar aún aluden no sabemos qué será del mañana no sabemos después de la muerte que ha de acontecer por lo tanto disfrutemos de todos los placeres de la vida sin importar las consecuencias hasta dónde nos va a llevar el hedonismo una conducta que no tiene nada de moderna que hace parte de la naturaleza caída que heredamos del pecado de nuestros antepasados en el huerto del edén pero que hoy se enseña como si fuera muy natural el epicureísmo fundó la escuela para defender dicha postura como propia epicúreo de samos un filósofo griego fundó esta escuela este hombre nació en el 341 antes de cristo y murió en el 270 después de cristo en atenas sus escritos influenciaron la vida de aristóteles emmanuel cannes federico nicho carlos mar y el emperador marco aurelio su objeto en la búsqueda de la felicidad a partir del equilibrio del placer y eliminar los temores que produce pensar en el destino en el futuro en los dioses y en la muerte convirtiendo todo esto en una gran rama del hedonismo una búsqueda de vida feliz eliminando el dolor físico y moral epicúreo enseñó que los placeres no se deben de limitar ni abstenerse ni negárselos al cuerpo ahora permíteme terminar con una serie de preguntas permíteme preguntar cuando regresas de un festín de una noche de drogas de alcohol de sexo y de drogas de placer de ruido de éxtasis desaparece inmediatamente tu problema eso ha cambiado tu situación desaparece tu problema personal o elimina lo grave del problema que aún tienes con dios crees que es correcto que una naturaleza y mente caída y corrompida como la nuestra deba guiarnos y conducirnos al placer sin pensar en las consecuencias ahora has pensado si tú mueres hoy sin enderezar tu corazón sin reconciliarte con cristo cuál sería el veredicto final en el juicio del gran trono final mejor ven corre al señorío de cristo y para que la justicia y pago que él ganó en la violenta cruz también te libre a ti acepta el único sacrificio la única obra que de la muerte eterna te librará deja que cristo sea tu juez tu abogado defensor y no tu juez condenador como será para los que rechazan su obra su justicia y su persona medita en estas palabras camina con el salvador de tu alma y de tu vida mateo capítulo 18 verso 9 dice y si tu ojo te fuera ocasión de caer sácalo de ti mejor es que entres con un solo ojo en la vida eterna que con los dos ojos ser echado en el infierno